Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, perdón. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, José? Vamos a hacer un montaje sobre una Twin, la Twin 88. Bueno, como ya sabéis, pues hay que hacer cositas sencillitas porque, bueno, hay cosas que se empiezan desde cero y en los programadores utilizamos el Hola Mundo y en este caso pues usaremos el Blink. El Blink es el famoso apagar, encender, doble. ¿De acuerdo? Podríamos haber utilizado el LED que tiene integrada la placa, pero bueno, prefiero utilizar un externo y así sabéis cómo se monta un pin externo, cómo se pone la resistencia y demás. Sencillito, negativo, positivo, con una resistencia intercalada entre el diodo y la salida del Twin, que en este caso es utilizando el 5, el digital 5, y la resistencia entre 180 y 330, ¿vale? En ese margen, podéis utilizar la que tengáis, que ni se va a iluminar demasiado, ni se va a iluminar demasiado poco. ¿De acuerdo? Bueno, venga, vamos a darle corriente. Ahí vamos. Venga, vamos a cargar, que tenemos que estar un poquillo en cargar. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Facilito, no tiene complicaciones, muy sencillita. Como siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, cualquier comentario, me la hacéis llegar, valga la redundancia, los comentarios del vídeo, o bueno, tenéis forma de poner en contacto conmigo, Facebook, Whatsapp, etc. He añadido otro sistema más, el Discord, y voy añadiendo otros dos más en breve, para que podáis tener poseos de forma de contactar conmigo, o entrar en el grupo, hablar, etc. Vamos a crear comunidad, ¿vale? Pues, un poquito más, amigos, pues cualquier cosita que tengáis, ya sabéis. Nos vemos en el siguiente vídeo, y hasta la próxima. Un saludo, que os vaya bien.